hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal hoy nuevamente tengo que hablaros de nissan y no es precisamente que traiga buenas noticias no me estoy refiriendo para nada ya al nissan league si no me estoy refiriendo a su nuevo modelo en nissan arilla este modelo también 100% eléctrico que lo esperábamos a corto plazo bueno por la noticia que os tengo que traer por desgracia es que se va a retrasar su comercialización aquí en europa bueno aquí en europa y en el resto de del mundo nissan pues bueno ha sacado comunicado de que tiene que retrasar bueno pues la comercialización de este vehículo el por qué los motivos bueno ya sabéis que nissan no es que esté atravesando uno de sus mejores momentos tiene problemas y bueno pues parece ser que al final empieza ya a afectar a sus nuevos modelos este concretamente sería un modelo 100% eléctrico un sub y que estaría ya sobre una plataforma totalmente eléctrica es el primer modelo de nissan que está asentado sobre una plataforma dedicada para vehículos eléctricos eléctricos concretamente es la cmf ev esta plataforma es la que ha desarrollado junto a bueno a las otras dos marcas de la alianza nissan renault misubishi está este vehículo también sería bueno ya contaría con una batería refrigerada por líquido ojo dato bastante importante y aunque no conocemos todavía pues el motor que trae o la batería sí que dice nissan que va a tener una autonomía de 500 kilómetros y bueno pues una autonomía bastante decente así que bueno como os digo estaba previsto que saliera incluso algunas voces por ahí escuchábamos de que para finales de este año 2020 pero bueno las más fiables decían que era comienzos del año 2021 cuando lo tendríamos por europa se retrasa un año hay que esperar hasta comienzos del 2022 y si no hay ningún tipo de problema para poder verlo para poder adquirir este vehículo también bueno cabe una duda que va a pasar si nissan ahora mismo ya sabéis está en retroceso no está pasando por sus mejores momentos aquí en europa donde se va a fabricar si se fabrica bueno pues allí en japón el problema que tendríamos sería bueno pues que saldría más costes es decir más caro este vehículo aquí en europa lo fabricará al final renault en francia este vehículo bueno pues tendremos que esperar para ver al final bueno como como termina este modelo ya os digo modelo 100% eléctrico de nissan ya con plataforma dedicada para vehículo eléctrico refrigerada su batería ojo dato bastante importante ya tenemos que ver que que va a pasar con él bueno pues me imagino que iremos sabiendo de él aunque bueno se va a retrasar muchísimo su salida otros bueno que pueden ser sus competidores pues están ya para salir inmediatamente o lo van a hacer ya para el año 2021 bueno vamos a ver mundo pues nada abajo caja de comentarios como siempre espero vuestros comentarios y recordar que en nuestra mano está el poder hacer de este mundo mejor mundo mañana nos vemos ed buenos hasta luego y recordar